Hola que tal amigos les habla Gannicus, solo para hacerles la invitación este sábado 18 de marzo a mi casa la arena Rey Bucanero en donde se estará viviendo un cartel impresionante, una noche de leyendas, se estará presentando el último guerrero, el profe satánico, Atlantis y por supuesto el Rey Bucanero no se lo pueden perder, tenemos una lucha de revancha y ahí nos vemos